hola amigos en esta ocasión tenemos como lo pueden ver acá un par de filas son las grand hill 2 en su tiempo salieron se llamaban también las filas 96 pero pues empezaron a hacerle homenaje a grand hill y este es el ese es el logo porque hubiera que más las usaba y pues bueno vamos a ayudarlas acá un par muy bonito como pueden ver acá creo que lo reconocen es un un par icónico del básquet y pues bueno tenemos esta versión acá es un par y como les digo salen 96 pero han hecho bastantes remakes en diferentes años este es un modelo que salió hace como unos años más o menos no hemos tenido la oportunidad de tener nuestro canal ya que pues ese tipo de pares como tan retro ya no les gustan tanto pues a las nuevas generaciones si no son más para para compradores entusiastas de lo pues de lo antiguo de lo que se utilizaba antes y pues nada nosotros nos gusta mucho y también lo queremos traer porque estamos bastante sorprendidos como lo pueden ver se ve que es un par robusto miren la cantidad de suela que tiene es un par que pues en parte superior está hecho de cuero y de y de gamusa lo que nos hace pensar que es un par pesado pero no señor es un par supremamente liviano obviamente no es el más liviano del mercado pero es un par súper liviano pensábamos que era muy pesado pero los materiales nuevos que utilizaron han hecho que sea un material muy liviano y que conserve todavía su cantidad de suela bastante grandes ya hablamos un poco de esto vamos a ver la parte superior como les decía entonces tiene cuero acá como vemos acá es esta parte es cuero esta parte también es cuero viene con unas con unos con unas impresiones de color de color con los acá amarillo verde y rojo súper bonitas que pues son los temas de la parte interna y comemos acá también en la en la suela en la suela no en la plantilla nos gusta mucho y como vemos acá el lagamusa hasta la parte trasera aquí también viene la gamusa y todo el resto es cuero y tiene está este está este en la parte trasera que se supondría que lo gusta pero pues realmente no hace casi nada es más que todo como un tema estético porque pues no alcanza a usar aquí en la parte trasera ya que aquí atrás son bastante duros eso permite que tengan un muy buen soporte aquí en la parte superior para para seleccionar digamos que una muy buena protección para tu tobillo y para tu talón tiene también una espuma bastante gruesa así que permite que si siempre vaya a estar bastante bien protegido el pie lo que les digo son bastante duros aquí arriba quiere decir que no tiene tanta movilidad si es un jugador que te gusta mucho la movilidad aquí arriba pues no lo recomendamos pero si eres un jugador que tienes problemas de tobillo pues realmente te va a hacer pues un soporte súper bueno y no te va a ir nunca pero bueno hablando otra cosa en la parte superior encontramos que la lengüeta es hecha en malla que es lo único por donde respira el zapato realmente por estos lados no respira entonces es un pato que si es un poquito caliente no lo recomendamos para que lo lleves todo el día digamos que juegues cuatro o cinco partidos en el día como a veces se puede hacer con otros pares en este par es un poco difícil lo tocaré jugar quitárselo poner de otro para que pueda respirar el pie porque pues un poco caliente creo que lo único que nos parece negativo de este par bajando un poco más encontramos acá la entrezuela como podemos ver la entrezuela viene pintada de dos colores este es el mismo material pero acá como pueden ver un defecto de pintura si lo ven acá abajo esto es la entrezuela completa si es una entrezuela que es este material que se llama 2A que no es digamos que lo mejor de amortiguación pero funciona funciona amortigua esto digamos que es como no sé para dar un símil como la espuma normal de nike o como un poco más duro que el bones si es un poco más duro que el bones no te genera una gran amortiguación si quieres muchísima amortiguación pues realmente no no la vas a encontrar en este par si quieres más que todo una reacción rápida en este par lo vas a encontrar pero no es que no tenga amortiguación si el amortiguo no te van a oler las rodillas después utilizarla no te van a las articulaciones realmente eso así que el par sea bastante bueno digamos que en el sentido de su uso en exteriores ya que como pueden ver acá miren esa cantidad de suela que trae esta suela es altísima y el material de caucho es bastante duro aquí estoy haciendo harta fuerza miren aquí estoy haciendo harta fuerza y ni se hunde casi es bastante duro eso quiere decir que en exteriores dura bastante bien tiene un patrón como podemos ver acá de aquí triangular dos triángulos aquí es bidireccional realmente tiene una atracción decente no es la mejor del mercado obviamente un espina de pescado funciona un poco mejor pero pensábamos que era una peor atracción ya que tiene muchas partes digamos como planas no tiene los turcos tan hondos pero ha funcionado bastante bien en cualquier terreno en terrenos empolvados y todo no lo hagan y limpiarlas y aparte pues lo que les digo la durabilidad es bastante alta porque puede ser tan grueso puedes coger en asfalto puedes cogerla en cemento y realmente es un zapato que te va a durar muchísimo tiempo entonces si quieres algo que dure que sea icónico que sea 100% de cultura de básquet esto es pues la digamos que una de las mejores opciones que hay ya que pues es inconfundible fila pues no ha vuelto a hacer los zapatos no tienen muchos zapatos de básquet así como tan icónicos como éste es el único digamos que como que transgredió y en estos colores pues nos parece súper genial nos gusta bastante entonces nada queramos que lo queramos traerlo aquí al canal nosotros realmente lo recomendamos para jugadores de posiciones más que todo por ahí un 3 4 5 ya que para un 2 como no tiene tanta movilidad no permite generar tanta velocidad digamos que tus movimientos y en el 1 pues tampoco por lo mismo por lo que son demasiado duros digamos que miren a cada uno les va a hacer así pues no sé no no doblan tan fácil entonces son un poco más duro para jugadores que no tienen tanta tanta velocidad tanta movilidad y pues también para jugadores que quieran que esto dure muchísimo en coliseos en pisos de madera amen y eso frenan también frenan tienen un muy buen agarre sí entonces no digamos que no vas a resbalarte como pasa con algunos otros materiales de caucho que se resbalan en los coliseos o en los unos pisos así de madera y eso este no este va a funcionar entonces también lo recomendamos para que se utilicen en cualquier cualquier tipo de de terreno y pues nada amigos con estas eran las filas rangel 2 las 96 espero les haya gustado si les ha gustado es un like si no se ha gustado es un dislike cuéntenos en los comentarios si quieren que sigamos trayendo dos pares de esto así retro si les gustan más los los nuevos y nada si no se han suscrito les recomendamos suscribirse para que estén al tanto de todo nuestro contenido si pueden compartir nuestro contenido con sus amigos sería súper para nosotros para poder seguir creciendo y traer el contenido de la mejor calidad al canal bueno amigos amigas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima no olvides suscribirte a nuestro canal darle clic en la campanita para que youtube te viese cada vez que subimos un nuevo vídeo apoya el canal mirando más vídeos si te ha gustado dale like y compártelo con tus amigos hasta la próxima